Última hora sobre el delicado estado de salud de José Luis Gil. Últimos datos confirmados. Un gran amigo y compañero de trabajo de José Luis Gil acaba de confirmar los últimos datos que se han hecho públicos sobre el delicado estado de salud del actor. Declaraciones que se han producido este miércoles, 20 de septiembre, a las puertas de un importante evento teatral. Durante el fotocall previo, Antonio Pagudo no ha tenido ningún problema en atender a las preguntas de todos los medios de comunicación que acudieron a esta relevante cita. Y es que, aunque ya han pasado casi dos años desde que sufrió su ictus isquémico, el actor todavía no ha retomado sus funciones dentro de la serie. Algo que sigue manteniendo muy preocupados a todos sus seguidores. Por eso, y aprovechado la ocasión, Antonio Pagudo ha querido compartir públicamente toda la información que conoce al respecto. Y, aunque ha confesado que, no tiene ni idea de cómo está, ha asegurado que la situación personal de José Luis Gil es mucho mejor de la que se esperaba. El amigo de José Luis Gil actualiza los datos, dicen que está muchísimo mejor. José Luis Gil, está muchísimo mejor. O eso es lo que, por lo menos, ha asegurado su compañero de la que se avecina, Antonio Pagudo. Después de aclarar que es la familia del actor la que, va dando un poquito de información, ha querido pronunciarse al respecto. A continuación, Antonio ha querido desvelar algunas de las divertidas y personales anécdotas que ha vivido junto a José Luis Gil. He vivido, una gran cantidad, de momentos con él, además de los buenos. De los de 7 y 30 de la mañana de la mañana y conversaciones maravillosas.